Mira, ¿dónde? 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 ¿Ya va en el aire? ¿Tú crees que no sintió al jugador ahí? Si tengo que decir, ya va en el aire de acuerdo a lo que me gustaría decir. Y es más, te voy a decir, está el golpe, fíjate bien. Fíjate el golpe. Ya está viendo el brico de golfe. Fíjate el golpe. Si está viendo el balón, está viendo como golfe. Bueno, aquí no se ve tan seco como si se ve el de Nico. A ver, entonces, a ver. La otra. Y aquí, ¿qué intención de lastimar lo tenía? Si yo voy al aire, yo voy... Pero el árbitro se equivocó ahí. Era roja. Voy a una disputa aérea y nos pegamos la cabeza. Es accidental. Es accidental. Sí, no, pero acá no. Entonces, yo no dudo que no sea reglamentario. Acá hay ventaja. Nada más te estoy preguntando. Acá hay ventaja. Acá hay alguien que pega. En la que dices tú que van al aire, los dos pegan. Pero acá solamente hay uno que pega. No, a mí nadie me da línea. Nadie me da línea. ¿Hay algún interés oculto que tengas con los Pumas? Ni hay interés oculto. Y el día que alguien me dé línea, no estaría yo ni siquiera en ese problema. Es más, el día que alguien me quiso dar línea, me tuve que ir de esa empresa. Te estás comportando como directivo que alguna vez fuiste. Así de fácil. Así te estás poniendo. El día que alguien te quiso dar línea. Exactamente. Me fui de esa empresa. Esa es una. Y dos. Lo que te voy a decir... Pues no me parece... Hoy resulta que como no pienso igual que ustedes, ahí están los dos como gatos boca arriba de... Porque curiosamente a esa jugada la pedimos, le estoy explicando que esa sí es falta. Y la otra no, porque la otra no lo ve. No todas las chilenas son iguales. A ver. En la de Funes Mori, está viendo cómo gol se va llevando y se tira con la pierna derecha. En aquella pide roja y en esta no. Es correcto. ¿Cuando esta estuvo peor? No, 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 perdóname. Las dos son rojas. No, no, no. Callen y escuchen. Sentido común. Ningún futbolista va a querer herir o lastimar a un rival con una chilena. No lo va a hacer. Esta es una chilena, esta es media vuelta de entrada. O tijera o lo que quieras. O tijera. Ningún futbolista va a querer herir, lastimar o agredir a un contrincante así. Puede ser reglamentario. El reglamento está mal. El reglamento entonces está hecho por gente que pertenece a la industria del fútbol, pero que se ve que nunca tocaron un balón. Porque hasta nosotros pateamos un balón de manera amaterra. Ramos Rizzo tocó un balón y él está de acuerdo que fue expulsión. Dice que es reglamentario. No, no, no. ¿Es reglamentario o no? No, no. A ver, dice que es reglamentario, pero también lo piensa. Pero también lo piensa. Nadie va a agredir. A ver, por favor, me extraña que tú que siempre andas llorando, que hay gente que te quiere desacreditar diciendo que porque no jugaste fútbol entonces no puedes opinar del fútbol, ahora tú mismo estás desacreditando a esa gente que hace el reglamento para que veas que no puedes escupir para arriba tan frecuentemente. Y andas como gata por acá arriba nada más arañando. Lo que pasa es que sentí que ni Push, ni Pietra, ni el señor todo el año en la semana te pusieron en tu lugar. A veces hay que ponerte en tu lugar. Me veo nervioso, Denisse. Yo estoy tranquilo. Yo nada más le digo una cosa. Yo no voy a llorar. Me extraña que no tenga criterios. Yo no voy a llorar ni en mi funeral. No hay intención, nadie va a agredir. El reglamento está mal. Se maneja muy mal. Y además un árbitro que vimos el registro numérico es el que más ha perjudicado a la América desde el 2015. Un árbitro además que con América tiene un récord perdedor. El América. Y Puma es un récord ganador. Es así de sencillo.